Buenas, buenas, yo soy Andrés Dragon y esto es Toma Caliente, el segmento de noticias, promociones y adelantos acerca de las películas, juegos y series que se estrenarán en breve. A una nueva realidad, a una canvaca que he pintado en con calma y paz. En mi nueva era, la decisión es tuya, si vivir en serenidad quieta o de la maldición, y a un gato de desgracia de un maravilloso o de la maldición. Te puedes enfrentar el otro, como enemigos señales. o unidos como los hermanos. Pero una tormenta está creciendo. Y pronto te descubieras... ...que incluso en esta nueva era... ...una constante permanece. No hay nada más. Hay siempre algo que hay que luchar. Te has elegido defiar paz. Entonces has elegido la guerra con el diálogo. Ha llegado la hora de hablar del trailer nuevo de Mortal Kombat, producido por NetherRealm Studios y publicado por Warner Bros. Games que se ve mega prometedor. Lo más interesante es que en esta doceava entrega de Mortal Kombat, los creadores del juego optaron por hacerle un reboot a la historia y empezar desde el principio con un montón de cambios. En esta nueva era de Mortal Kombat, los personajes que antes eran enemigos como Sub-Zero y Scorpion son ahora aliados, y asumo que algunas alianzas previas son ahora rivalidades amargas. Pero creo que el cambio más impactante es el de Liu Kang, quien ha intercambiado roles con Raiden, convirtiéndose así en un dios de fuego. Lo que relega a Raiden al rol previo de Liu Kang como el luchador humano reclutado por los dioses para pelear por la tierra. Y yo ya no puedo esperar para jugar este juego y probar todos los personajes con sus habilidades especiales y sus fatalities. En especial los personajes invitados como Omni-Man de los cómics y shows de Invincible, Peacemaker de DC Comics y Homelander de la aclamada serie The Boys.